Bien, contento porque estuvimos preparando la carrera, ayer era dura, queríamos meter mejor misionero, pero bueno, se complicó porque Diego, Diego el que fue el que ganó, llegó mejor preparado y con un equipo que le favoreció a la larga, pero contento por el resultado y todo eso, hoy también llegamos mejor ubicados, pero nos alcanzó para quedar primero en la general. Bien, en general un análisis tuyo, de tu óptica, lo que ha sido la vuelta, la competencia en sí, más allá del resultado que decías fue muy bueno. Bien, contento porque la primera vez que es una carrera, si una primera vez digo, hablo por mí, el tiempo que estoy corriendo y sería bueno que se siga haciendo esa carrera, que venga ese tipo de gente a competir. ¿Es importante el acompañamiento que hubo de la gente? Muy importante, muy lindo, muy bueno que el deporte salga adelante, que la gente venga a ver y bueno, contento nomás de los resultados. El objetivo era ser el mejor misionero, te tocó llegar segundo entre los misioneros, ¿qué faltó por ahí para que se pase más, para poder perderla? Muy poco, faltó poco, pero bueno, qué va a ser esto así de deporte, a veces se gana, se pierde, pero contento, ha dejado todo y feliz del equipo, de los chicos que estuvieron apoyando siempre y nada más contento por eso. Sobre todo la importancia para el ciclismo de misiones en general, hay que saber aprovechar el momento. Hablaba Curuchet, por ejemplo, de lo que pretenden que el año que viene esta vuelta otorgue puntos a nivel internacional, algo que sería muy importante. Exactamente, algo muy importante, algo nuevo que nos deja bien a nosotros como ciclistas que para correr este tipo de carrera acá, ojalá que el año que viene se vuelva a hacer. Lo importante es, esto sirve para difundir un poco más el deporte, que se empiece a trabajar cada vez un poco más y mejor por el ciclismo. Exactamente, muy lindo para que apoyen al deporte, sería.